vamos a ver lo que nos faltaba nos faltaba prisma y hacer algo de reflexión total interna vamos a cortar 5 o 10 minutitos como para que despejen un poco la cabeza y vamos a hacer el práctico de laboratorio virtual los que lo tengan aprobado directamente cuando terminemos la primera parte ya se van a poder ir no tienen que conectarse nuevamente profesor, una consulta ¿habrá el espacio para las preguntas el día de hoy? sí sí, yo creo que sí porque lo bajito que hay que hacer es muy cortito en 10, 15 minutos si les explico y van a ver que lo van a entender rápido es muy cortito, tienen que completar un cuestionario después el cuestionario sí es obligatorio para los que no tengan aprobados los prácticos de laboratorio tienen tiempo desde hoy a las 10 y media hasta el viernes 11 eso lo vamos a ver después en la segunda parte, les voy a explicar viendo el cuestionario, como lo completan van a tener dos intentos después de finalizar el intento van a ver cómo les fue si les fue bien, lo dejan ahí si les fue mal que sacaron menos de 6 lo vuelven a intentar ¿sí? bien les comparto lo de hoy y empezamos a grabar ¿se acuerdan que había quedado pendiente el ejercicio 11? de la guía de trabajos prácticos les dije que si podían lo intentaran hacer bueno, miren se los voy a mostrar desde acá desde la guía de trabajos prácticos aparece así ¿sí? bien ejercicio 11 de la unidad 2 es un prisma el ejercicio bueno, tiene su denunciado y está acompañado de un dibujo ¿sí? lo voy a leer dice determina el ángulo de desviación con que emerge un rayo de luz de un prisma de 30 grados rodeado de aire y del índice de refracción n igual a 1,55 ¿sí? ¿qué conozco del enunciado? ¿qué me da como dato? me da el índice de refracción del prisma o sea que ya conozco cuánto vale n para el prisma me dice que es un prisma de 30 grados cuando me da un ángulo en un prisma es porque uno de los ángulos del prisma tiene ese valor acá está indicado ¿sí? el ángulo de 30 grados está acá arriba ¿lo ven en el dibujo? y me da como dato gráfico donde me muestra la trayectoria del rayo miren el rayo ingresa el prisma y luego sale ¿ven? esa es la trayectoria total del rayo incideno ¿sí? ¿qué es lo primero que tengo que hacer? si yo tengo la trayectoria del rayo ¿sí? lo primero que tengo que hacer es identificar cuántas interfaces atraviesa a lo largo de todo el recorrido ¿sí? ¿por qué es importante indicar o identificar las interfaces? porque recuerden que para cada interface yo voy a tener que elaborar una ecuación de Snell ¿sí? entonces tengo que saber dónde voy a trabajar ¿sí? no puedo hacer una global no tengo que hacer interfase 1 interfase 2 y trabajar por separar entonces observen el trayecto en color negro y tengo un prisma un gris más oscuro y alrededor del prisma aire ¿sí? entonces fíjense la primera interfase que atraviesa el rayo está acá voy a marcar con 2 mi primera interfase está acá una vez que identifiqué la interfase ¿cómo me doy cuenta de que hay una interfase? porque de un lado tengo una cosa de otro lado tengo otra fíjense que acá de la interfase distinto con verde a la izquierda hay aire a la derecha prisma entonces me doy cuenta de que hay una interfase porque cambia de sustancia ¿sí? ¿qué tengo del lado izquierdo de la interfase? tengo aire tengo que definir cómo lo voy a llamar al aire al aire le voy a poner N1 ¿sí? entonces aire N1 y al prisma le voy a poner sustancia 2 N2 ¿sí? la primera interfase entonces separa aire de prisma bien el rayo va a ingresar al prisma va a recorrer todo el interior del prisma y después se va a encontrar con una segunda interfase fíjense que acá vuelvo a cambiar de sustancia estoy dentro del prisma y de repente estoy en el aire ¿sí? entonces acá tengo la segunda interfase ¿y qué separa la segunda interfase? de un lado tengo prisma ¿se acuerdan que la habíamos llamado N2? y del otro lado tengo aire ¿sí? entonces la segunda interfase separa prisma del aire eso como para que identifiquen los datos del ejercicio cuántas interfaces atraviesa el rayo y cuántas ecuaciones de Ernest tengo que elabora ¿sí? el ejercicio es medio tramposo porque lo que me pide calcular es el ángulo de desviación me está pidiendo me está pidiendo calcular delta miren me pide calcular ese ángulo que está acá eso quiere que responda ¿sí? entonces vamos a buscar ese ángulo voy a buscar obtener el valor delta ¿sí? van a ver por qué les digo que es tramposo porque el ángulo que nosotros vamos a calcular no es ese y los ejercicios de prima tienen esa particularidad por ahí me piden una desviación que justamente no es un ángulo de lo que trabajo en Esnel pero necesito usar las ecuaciones de Esnel para después obtener ese valor ¿sí? bien lo voy a mostrar ahora resuelto paso por paso pero quería que lo vieran cómo está en la guía si me tuviera que empezar de cero esta es la información que me provee de la guía de trabajo práctico ¿sí? salgo de acá les muestro la resolución ¿sí? acá lo volví a copiar está lo mismo que dice la guía de trabajos prácticos está el dibujo del prisma y ahí les voy a ver les voy a mostrar paso por paso el recorrido del ácido ¿sí? primera interfase ¿se acuerdan que la habíamos pintado en color verde hace un ratito? esta interfase en color celeste que acabo de marcar interfase 1 de un lado tengo aire del otro lado tengo prisma ¿se acuerdan que lo habíamos definido así? para esa interfase tengo que establecer o dibujar la recta normal ¿qué características tenía la recta normal? que era perpendicular a la interfase fíjense que acá esta cara celeste forma un ángulo de 90 con la línea que acabo de dibujar ¿sí? esa es la normal 1 le puse N1 para que se acuerden que para cada interfase tengo que trabajar con una normal diferente entonces mi normal 1 N1 el haz de luz va a incidir sobre esa cara sobre la interfase 1 y va a atravesar la interfase dirigiéndose hacia el prisma este es el primer recorrido que está que me muestra el ejercicio ¿sí? incide acá en color verde y se refracta o se transmite en color rojo ¿sí? ¿qué características estoy viendo yo en el dibujo? fíjense que lo dijimos ayer pero por las dudas no se han enviado lo repito ahora fíjense que el rayo de luz se transmite o sea pasa hacia el prisma pero no se desvía ¿se dan cuenta de eso? es como que no se quiebra no se quebró que es lo que estábamos acostumbrados a ver en refracción vamos a ver analíticamente si es cierto la gráfica me dice que no se desvía vamos a ver analíticamente escribo la ecuación de Snell para la interfase 1 ¿qué sustancia me está involucrando la interfase 1 tengo del lado izquierdo aire del lado derecho el aire lo llamé N1 al prisma lo llamé N2 ¿sí? tita 1 el seno del ángulo de incidencia tita 2 el seno perdón el ángulo de refracción ¿sí? N1 el aire el índice de refracción del aire recuerden que no va a ser no va a estar como dato en el ejercicio tienen que recordar que siempre es 1 ¿sí? lo voy a aproximar a 1 N2 el índice de refracción del prisma era dato 1,55 ángulo de incidencia ¿con qué ángulo piensan que está incidiendo el rayo? ojo vean bien porque por ahí me dicen 90 si están pensando en 90 está mal ¿con respecto a quién se mide el ángulo de incidencia? sería 0 por la normal sería 0 porque está sobre la normal entonces el ángulo de incidencia vale 0 si yo tuviera que despejar tita 2 de esta ecuación tengo que pasar en 1,55 dividiendo y de seno como arco seno ¿de acuerdo en esa ecuación como la despejábamos? tienen calculadora hagan el despeje rápido díganme cuánto vale tita 2 si el ángulo de incidencia es 0 grados repito no es 90 porque no se mide con la interfase sino que se mide con la normal por eso era tan importante dibujar la normal bien me dice que vale c perfecto hago el despeje tita 2 vale c conclusión lo escribí acá abajo cuando una de luz incide perpendicular a la interfase sobre la normal va a atravesar la interfase sin desviarse entonces cada vez que ustedes vean esto una de luz incidiendo perpendicular a la interfase sobre la normal conclusión no se desvía hay una de las preguntas en el cuestionario que les dije para el práctico de laboratorio que me pregunta creo que es una afirmación que dice que siempre se desvía al atravesar de un material a otro el rayo incidente siempre se desvía la respuesta es no ¿por qué? porque fíjense que en este caso cuando incide sobre la normal atraviesa la interfase sin desviarse o sea es la única situación en la que va a atravesar la interfase sin desviarse ¿estamos? o sea es posible yo lo calculé analíticamente para que lo vean no hacía falta hacer el cálculo pero ustedes tienen que saber esto ¿sí? incide sobre la normal pasa la interfase sin desviarse primer interfase resuelto ¿sí? ya trabajé en la interfase 1 resolví listo me voy a ir a la segunda interfase ¿sí? fíjense que acá el recorrido me indica que además de recorrer todo el prisma el rayo va a salir del prisma y cuando sale y cuando sale del prisma les mostro acá o les quería mostrar acá cuando sale cuando sale del prisma si se desvía ¿sí? ese es el recorrido que me muestra el ejercicio ingresa al prisma recorre el interior del prisma sale hacia el aire y se desvía acá en color naranja ¿sí? bien cuando ese rayo rojo que era el refractado de la interfase anterior viaja dentro del prisma va a llegar un momento en el que se va a convertir en el incidente de la interfase 2 la interfase 2 está acá en color morada ¿sí? esa interfase 2 va a tener una normal N2 cambié de interfase cambio de normal cambio de ecuación eso tiene que ser automático ¿sí? cambio de interfase cambio de la normal cambio de la ecuación o sea por separar todo lo que había trabajado para la interfase 1 lo descarto ¿sí? tengo que empezar de nuevo entonces tengo que volver a medir los ángulos tengo que volver a definir la normal para medir esos ángulos ¿sí? no puedo trabajar con la normal anterior N1 la normal 1 ya no me sirve atención con eso porque es el error más común entonces pónganlo tomen esa hagan esa aclaración ¿sí? la normal de la interfase 1 ya no me sirve ¿cómo hago para definir la nueva normal? tiene que ser perpendicular a la interfase o sea que tiene que formar 90 grados tengo que dibujarlo de manera que forme 90 grados y colocarla justo en el punto de incidencia ese rayo rojo va a incidir en este lugar entonces la normal la voy a hacer coincidir acá con ese punto ¿por qué? porque lo que yo quiero medir es un nuevo ángulo incidente del rayo incidente ¿sí? ¿dónde va a estar ubicado ese ángulo? lo mostré recién sin querer espero que no les hayan prestado atención si tuvieran ustedes que decirme a dónde va dibujado creo que lo piensen miren la pantalla y piensen el ángulo de incidencia ahora recuerden que las incidentes de las rojas la interfase acá está cara morada y la normal es esta línea punteada en color morado ¿sí? ¿dónde ubicarían el ángulo incidente sobre la interfase 2? solamente piensen no yo ahora lo voy a mostrar quiero que me digan si lo pueden ser bien o no el ángulo de incidente tiene que ser medido entre el rayo incidente que ahora es el rayo rojo y la normal N2 busquen siempre el ángulo más chiquito ¿sí? el ángulo más chiquito estaría acá y lo dibujo le voy a cambiar el nombre para no confundirme cita 1' ángulo incidente ¿sí? prima quiere decir en otra interfase en la interfase 2 ¿sí? bien ahí me respondieron desde el rayo rojo a la normal por respuesta a la normal 2 incidente y normal perfecta la respuesta ¿sí? podría haber medido desde acá arriba la respuesta es sí pero no sí pero no el seno les va a dar lo mismo pero por ahí pueden quedarle senos negativos entonces para evitarme ese signo menos de los senos ¿sí? tomen siempre el ángulo más chiquito entre el rayo incidente y la normal de la interfase ¿sí? por eso es que lo medí acá y no lo medí acá arriba ¿sí? entonces el ángulo más pequeñito que encuentren entre el rayo y la normal ese va a ser mi ángulo incidente el haz refractado lo muestro acá en color naranja les voy a hacer la misma pregunta ¿dónde está el ángulo tita 2' ¿sí? porque yo en SNEL tengo un ángulo incidente y un ángulo del haz refractado ¿sí? siempre medido con respecto a la normal 2 visualícenlo de la pantalla eso yo lo voy a mostrar y previsar el cenar ¿por qué les digo esto? porque tiene que estar graficado tiene que saber darse cuenta con respecto a quién tengo que medir el ángulo ¿por qué? porque tengo otras líneas por ejemplo acá tengo esa línea negra que me puede construir ojo estoy midiendo siempre con respecto a la normal de la interfase y en la normal 2 miren el ángulo tita 2' es entre la normal 2 y el rayo naranja ¿lo ven? ahí tengo entonces los ángulos que voy a trabajar o que voy a usar para la ecuación de los números ¿sí? por eso les digo que cada interfase tiene su normal y tiene su ecuación entonces acá todo lo que tenía de la ecuación anterior no me sirve ¿sí? voy a escribir entonces para la interfase 2 que me separa prisma de un lado aire del otro la ecuación de Snell miren como la elabore me gustaría me tendría que haber dejado pensar a ustedes pero bueno ya se la muestro ¿desde dónde viene el rayo en la interfase 2? viene desde el prisma ¿cómo se llamaba el prisma? N2 era mi sustancia N2 ¿sí? ¿con qué ángulo de la incidencia incidencia sobre la interfase 2? con tita 1' que es este ángulo acá en color rojo ¿hacia dónde se dirige el rayo cuando atraviesa la interfase? hacia el aire el aire era N1 ¿con qué ángulo emerge con respecto a la normal 2? tita 2' ¿ven como elabore la ecuación de Snell? tengo que colocar lo que está antes y lo que está después y los ángulos que voy a considerar medido con respecto a mi nueva normal ¿sí? no me sirve repito la normal anterior N2 es dato 1,55 N1 el aire 1 ¿qué me faltaría para poder calcular tita 2' me faltaría el ángulo tita 1' ¿de dónde va a salir ese ángulo? está acá en el gráfico ¿sí? y lo pueden obtener por geometría los voy a dejar relegar un ratito 2-3 minutitos si tienen el gráfico armado va a ser muchísimo más fácil un gráfico no muy chiquito ármenlo un tamaño más o menos de 10 centímetros para que lo vean mejor a ver ¿cómo se las ingenierían para encontrar este ángulo tita 1' sabiendo que acá arriba tiene un ángulo de 30 grados ¿sí? a ver ¿cómo se las ingenierían? un ratito si no lo han hecho inténtenlo ahora no hay una única forma hay varias maneras recuerden ayudarse con los genes las X las Z los triángulos rectángulos ¿sí? busquen esos patrones dentro del gráfico les voy a ayudar a encontrar los ángulos ¿sí? me voy ahí dos minutitos hay varios que ya están respondiendo probablemente lo han hecho en casa los que me han respondido me han respondido bien todos si alguien no lo ha hecho intente ahora ¿sí? todos menos Sabrina casi casi pero no ese ángulo está pero no es los demás los que responden les quiero decir el valor los que respondieron el valor más se repite está bien lo voy a mostrar cómo lo vi yo ¿sí? yo lo vi de una forma pero repito no es la única manera de ver por eso es que les pido que lo grafiquen ¿sí? siempre es más fácil que lo grafiquen ustedes miren cómo me di cuenta yo me di cuenta formando un triángulo rectángulo acá arriba no sé por qué no lo tengo en amarillo no lo pinté no lo pinté pero miren lo que hice acá arriba en esta punta del prisma ¿sí? me imaginé que tengo un triángulo rectángulo ese triángulo rectángulo tiene 90 grados acá ¿ven? ¿ven que tengo un triángulo acá arriba si yo lo recorto al prisma ahí arriba me queda un triángulo rectángulo perfecto en el plano ¿sí? si este ángulo de arriba es 30 este ángulo es 90 la suma de los ángulos internos tenía que ser 180 ¿se acuerdan? que vimos uno parecido ayer para que esa suma de 180 debo tener 60 grados acá ¿ven? acá ya encontré que este ángulo es 60 no es el que me hace falta ojo tengo que buscar el ángulo rostro ¿qué sea de más? sé que la interfase y la normal 2 entre sí también forman 90 grados por definición de perpendicularidad tiene que haber 90 grados acá en negro ¿ven que puse los ángulos de 90 marcados? si esta porción vale 60 ¿cuánto me falta para sumar 90 que es todo ese ángulo que forma la interfase con la normal 2? me faltan 30 grados vale 30 grados quita uno yo lo digo en el triángulo arriba ¿sí? hay otra forma de calcularlo que es armando una N imaginaria yo le puedo armar a la N acá misma así y yo sé que 30 se repite a ver ahí les mostro ¿se dan cuenta como les mostré con el triángulo? si no se dan cuenta les puedo mostrar con otra forma de otra forma no sé cómo sería comparar el triángulo si lo has visto de otra manera puede ser porque puedes armar un triángulo acá abajo también se puede armar un triángulo rectángulo acá abajo también miren ahí también tengo un triángulo rectángulo se puede también no sé si lo han visto todos de la misma forma bien me dicen que lo entendieron bien si alguien no lo entendió con ángulos externos también sí no hay una única forma por eso les digo cada uno intente buscarla yo les muestro acá una forma siempre buscando esos patrones dentro del gráfico trabajando con triángulos rectángulos con las n con las x busquen eso van a ver qué va a aparecer bien despejo de la ecuación ya tengo el ángulo de incidencia calculo el ángulo tita 2' me dice que la respuesta es 50,8 ustedes se van a buscar en la este es un ejercicio impar tiene resolución si van a buscar el resultado en la guía van a ver que este no es el resultado ¿está mal hecho? no, no está mal hecho pero no es el resultado ¿por qué no es el resultado? porque el ejercicio no me pedía calcular tita 2' no me pedía el ángulo refractado con respecto a la normal 2 me pedía una desviación miren me pedía la desviación aquí entre la normal 1 y el ángulo y perdón y las naranjas esto me pide el ejercicio ¿se acuerdan o no? que lo marcamos al principio el ejercicio por eso les dije es tramposo porque me está pidiendo otro ángulo no me pide tita 2' ¿me podría haber preguntado por el ángulo del ar refractado? sí, pero no me eligió preguntarme otra cosa ¿cómo calcularían ese ángulo de arras? también es por flometría por eso les digo prima la ecuación de Nelph que una vez que tengo el ángulo se resuelve fácil lo más complicado es darme cuenta cuando tengo que usar otras herramientas para encontrar un valor esas herramientas me las prometí miren tengo tita 2' que vale 50,8 tengo tita 1' que vale 30 tengo este ángulo acá de 60 me están pidiendo ese valor ¿sí? les muestro cómo lo hice yo repito no hay una única manera ¿sí? por eso es que no me gusta condicionarlos y me había dicho que intentaran hacerlo ustedes a este ejercicio porque por ahí yo les muestro una forma y no es la que se les hubiera ocurrido a ustedes naturalmente ¿sí? a ver piensen cómo harían para encontrar ese ángulo recuerden que pueden ayudarse formando un edX por ejemplo ¿con ángulos opuestos por el vértice? claro con opuestos por el vértice por ejemplo así lo hice yo ¿sí? pero a ver cómo lo ven si lo tienen graficado va a ser fácil si no lo han graficado no lo van a poder hacer les doy ahí un minutito como para que lo piensen a ver cómo se va bien este ángulo sabiendo que la 2' vale 50,8 o sea el total desde la normal hasta el rayo 50,8 yo quiero el pedacito este en color negro ¿sí? desde la normal 1 hacia el rayo naranja a ver cómo lo harían piensen un rato todo eso es geometría no es óptica ¿sí? me dicen apuestos por el vértice ¿sí? bien profe hay una consulta te escucho yo al principio había usado Tita 1' había usado 60 ¿está mal usar 60 porque no es el ángulo más chico o cuál sería la explicación de algo? está mal usar 60 porque 60 es desde la interfase hasta el rayo bien yo no me daba cuenta como qué ángulo sería el que debería de usar identifica rayo incidente el rojo ¿lo ves acá en color rojo? sí en violeta acá con línea de puntos tiene que ser el ángulo entre esos dos ah bien y por eso al ser el más chico el de abajo tengo que usar el de abajo claro porque el otro sería desde acá normal 2 en sentido antihorario sería desde acá toda la vuelta 60 fíjate que si yo lo mido es rayo rojo interfase el 60 es interfase con el rayo rojo ojo porque acá en SNEL la condición es que tiene que estar medido el ángulo con la normal no con la interfase por eso en la primera interfase les había dicho que el ángulo no es 90 ves que no mido con la interfase mido con la normal es cero para la primera interfase el incidente ¿ven? no lo borres ahí 60 pone ojo 60 es con la interfase y está mal al lado poner 30 es con la normal ¿sí? aclara eso no lo borres para que después no te vuelva a confundir el nombre entonces identifica que esos 60 grados son con la interfase y en SNEL le pide el ángulo con la normal bien bien gracias profe repito siempre que tengan ese tipo de errores no los borres ¿sí? bien vamos a ver entonces cómo calcularíamos el ángulo que me está pidiendo miren lo que hice yo ¿se acuerdan que les dije que busquen patrones? miren acá busqué una X ¿ven que en amarillo dibujé esa X? ¿qué ángulos tenía dentro de esa esos ángulos se llamaban opuestos por el vértice ¿sí? de los dos lados del vértice tengo el mismo ángulo miren lo puse acá ¿ven la X en amarillo? tengo tita 1' tita 1' ¿ven? los ángulos que encierra la X son iguales los opuestos por el vértice ¿cuánto valía tita 1' valía 30 grados? tengo 30 de este lado 30 de este lado ahora sí ya quedó un poco más claro ¿sí? ¿cómo harían para obtener delta a partir de estos datos? todo desde N2 hasta el rayo naranja vale tita 2' este pedacito rojo vale 30 si yo quiero el pedacito negro de acá abajo ¿cuánto? ¿cómo lo calcularían? es el total menos los 30 grados ¿se dan cuenta? es la porción total menos esa porcióncita roja ¿ven? si yo le saco esa porción roja me queda el ángulo delta en color negro ¿lo ven? entonces ¿cómo obtienen la desviación que me está haciendo el ejercicio? restándole 30 grados al total al total en color morado le saco el pedacito de color rojo y me queda la porción en color negro 20,8 es el resultado del ejercicio si no ¿cómo estamos con eso? hay un par más de prismas que pueden resolver se los voy a mostrar y hay otras en las que vamos a tener que trabajar con el fenómeno de reflexión total y también se tienen que dar cuenta cuando está ocurriendo ¿sí? en un gráfico me preguntan acá si puedo explicar de nuevo lo de los 30 grados sin el triángulo sí, ahora lo muestro tengo que salir de acá tengo que mostrarlo en el PDF ahí se los muestro y van a trabajar ustedes con un ejercicio ahora también de prismas ¿puedo salir de acá? ¿alguien está copiando? ¿se están copiando? espero un ratito voy a ir a la misma filmina pero en PDF sí, salgo un ratito de acá voy a la misma filmina pero en PDF de uno porque no lo tengo abierto profe si se escucha yo intenté hacer otro ejercicio pude hacer el 8 pero los otros eran demasiado complicados ¿no nos los dio para hacer por algo en particular? no son demasiado complicados es porque no vimos reflexión total son porque son con reflexión total por eso la mayoría por eso por eso te muestro cómo se resuelve y es mucho más fácil que esto ¿dónde están ustedes? comparte muestro esto como me están preguntando cómo hice para sacar este otro ángulo miren voy a tratar de hacerlo lo más prolijo posible ¿sí? teníamos el color morada la normal ¿se acuerdan? N2 voy a intentar dibujarla de la medida más ah ya la primera línea la hice más bueno no sé esto es algo como para bueno esa era la normal N2 tengan imaginación es mi normal nueva ¿sí? el ángulo que necesito era el ángulo en color rojo acá abajo este ángulo rayo incidente normal 2 ¿sí? bien si no uso el triángulo ¿se acuerdan que yo había armado un triángulo lo marco con amarillo? yo había hecho un triángulo acá arriba bien si no quiero trabajar con el triángulo puedo hacer otra cosa lo voy a hacer con color naranja miren podría haber hecho imaginariamente una N este ángulo vale 30 por lo tanto acá también tengo que tener 30 ¿sí? después entre una línea vertical y una línea horizontal tiene que haber 90 esa es otra forma de verlo acá línea vertical línea horizontal tengo 90 si acá tengo 30 para llegar a 90 este pedacito de acá tiene que valer 60 ¿dónde más tengo 90? 90 tengo entre la interfase y la normal acá también hay 90 ¿ven? si tengo 60 acá arriba ¿cuánto me falta para sumar todo esto 90? me faltan 30 es más largo el camino pero ven que se puede hacer de otra forma también esa es otra forma armando una N y viendo ángulos de 90 ¿cómo me doy cuenta que son de 90? interfase y normal siempre 90 línea horizontal línea vertical siempre 90 esa es otra forma ¿sí? otra forma creo que me habían dicho escuché a una compañera armar un triángulo acá abajo también se puede armar el triángulo rectángulo allá abajo ¿sí? como que lo hace por simetría acá también tengo 30 grados a ver acá tengo bueno ahí me está complicando un poco porque lo hice recontra movido ¿sí? tendría que quedar bien el triángulo pero podrían haber hecho este mismo triángulo como que lo gire por simetría lo dibujo abajo ¿sí? bueno ven pero eso es graficándolo si no lo grafican no se van a dar cuenta entonces en la hoja trabajando con los gráficos esto lo van a ir aprendiendo a medida que lo vayan practicando ¿sí? pero no hay una única forma eso es lo que quiero decir por ahí la forma más fácil es ver el triángulo para mí la forma más fácil es encontrar el triángulo ven acá yo vuelvo de nuevo a mostrarles porque yo no lo había pintado uy bueno perdón el discurso este triángulo acá 30 grados arriba 90 abajo 60 acá para mí es la forma más fácil y después tengo interfase normal 90 ¿cuántos me faltan para llegar a 90? 30 esa fue la forma que yo encontré más fácil ¿sí? bien les voy a mostrar ahora aprovecho que estoy acá otro ejercicio a ver vamos a ver hay ejercicios que son muy complejos porque ya es como que muchísima geometría por ejemplo yo el ejercicio 13 lo tengo resuelto pero la primera parte nada más ahí les voy a mostrar el ejercicio 14 les mezcla con espejos no es difícil pero si no el ejercicio 14 si no lo dibujan inmenso en la hoja enorme no les va a salir es más yo no se los pido el ejercicio 14 no marquen ahí ejercicio 14 no a ver ahí les digo cuál va a mostrar vamos a hacer el ejercicio el 9 es por reflexión total den un segundo y les digo el ejercicio 12 ese vamos a hacer ahora ¿sí? bien ejercicio número 12 dice el as luminoso mostraron la figura incide sobre la superficie 2 con el ángulo crítico ven está hablando de ángulo crítico ahora determina el ángulo de incidencia quita 1 esto es al revés me da todo el viaje del rayo en un prisma de 60 grados pero no me da el ángulo de incidencia acá arriba ¿sí? quiero que lo vayan dibujando en la carpeta vayan dibujándolo vamos a trabajar con ese ejercicio entonces tienen un prisma de 60 grados en color negro les muestro la trayectoria total las que yo les voy a marcar ahora con rojo son las normales esa es la normal 1 y esta es la normal 2 quiero que lo grafiquen porque cuando lo grafiquen quiero que se den cuenta de algo algo está pasando en la interfase 2 algo está pasando ¿me han reflejado? sí ¿se acuerdan que en el ejercicio anterior salía? ven que el rayo del aire pasa al prisma y después sale al aire miren lo que está pasando acá no sale el rayo esta línea roja es la normal pero fíjense que el rayo no sale rebota en la superficie 2 ¿qué fenómeno está ocurriendo en la superficie 2? está ocurriendo la reflexión total interna ¿qué pasaba cuando ocurría eso? el haz es incapaz de atravesar la interfase y se refleja por completo ¿sí? entonces en la superficie 1 voy a trabajar normal en la ley en el común y en la superficie 2 tengo que trabajar con reflexión total interna ahí voy a mostrar reflexión total no se asusten porque es bien fácil ¿sí? porque hay un ángulo que siempre va a ser el mismo no tengo que estar viendo qué ángulo es qué ángulo no es siempre va a ser el mismo ángulo ya les voy a decir no es este de acá sino otro primero quiero que lo dibujen dibujen acá la superficie 12 es un triángulo equilátero este que tengo acá porque fíjense que tengo 60 en todas las esquinas entonces dibujen los simétricos ¿sí? quiero que a medida que vayan dibujando y dibujen el trayecto del haz vayan pensando cuántas interfaces va atravesando qué es lo que tengo de cada lado de la interfase ¿sí? todo eso lo van a ir pensando a medida que lo van a dibujar les doy ahí un ratito para que lo dibujen y empezamos a resolver ¿sí? me van a responder cuántas interfaces que hay de cada lado de la interfase ¿sí? un minutito para que lo dibujen y lo y lo resolver entonces ¿qué necesito que hagan en óptica en general? esta es la segunda clase no sé si lo han incorporado necesito que tengan reglas que tengan colores vamos a empezar después con espejos y lentes de nuevo vamos a tener que graficar si no tienen esos elementos no les va a servir la clase si quieren dibujar miren esto es como cuando yo dibujo con el pulso mío queda cualquier cosa si yo no lo dibujo bien en la hoja después no me voy a dar cuenta entonces si no lo tienen vayan a buscarlo ahora ¿sí? tienen que graficar en óptica hay que graficar ¿sí? un minutito y retomamos lo muestro cómo estaría dibujado en la hoja yo lo tengo resuelto en ejercicios resueltos no lo tengo paso por paso ¿sí? se los muestro en general y va a quedar ese ejercicio el ejercicio 12 el ejercicio 10 el ejercicio 9 y el ejercicio 10 y el ejercicio 8 para que resuelvan repito y anoten ¿sí? de ley de general ¿qué es lo que van a hacer de tarea? van a hacer ejercicio 8 9 10 12 ¿sí? el ejercicio 13 no recuerdo ahí lo voy a ver creo que lo pueden hacer ese ejercicio es medio complicado con el tema de trigonometría si lo quieren intentar inténtenlo pero yo ya no me iría no me iría con algo tan complicado al parcial ¿sí? entonces si lo quieren tomar como desafío lo quieren hacer háganlo el 14 directamente no no es complicado pero sí necesito obtenerlo graficado perfecto y bien grande yo lo grafiqué en mi hoja A4 completa porque la desviación que queda es muy chiquitita entonces si no lo tengo graficado en una escala grande no lo van a ver entonces no se hagan lío con esto el 14 ¿sí? vamos a intentar ahora empezar el 12 y después nos quedan el resto que les marqué repito 8, 9, 10 están resueltos ¿sí? mirá acá se los voy a mostrar el 8 está resuelto el 9 está resuelto el 10 también el 11 que les mostré recién y el 12 ¿sí? todo lo que les estoy pidiendo que hagan ustedes están resueltos acá quiero que lo intenten hacer ustedes solitos si no salen revisan este archivito que les está arreglando en la aula virtual si no lo entienden me consultan ¿sí? esa tendría que ser la secuencia y el 13 también está hecho ¿sí? si lo quieren ver acá también está hecho ¿sí? están todos los ejercicios que les pedí que hicieran resueltos acá en el archivo de ejercicios resueltos les muestro cómo quedaría planteado el ejercicio 12 perdón ¿sí? ejercicio 12 ¿lo tienen graficado? miren es un triangulito tengo una interfase 1 ¿sí? porque el rayo está en el aire y de repente va a atravesar la interfase aire prisma y se va a introducir dentro del prisma ¿ven? esta es la primera parte del recorrido ¿qué es lo que estoy indicando para esa interfase? en el gráfico está yo lo que hice fue ponerla en línea de puntos indiqué la normal 1 esa recta perpendicular a la interfase es mi normal 1 ¿y para qué me servía? me servía como punto de referencia para medir los ángulos de la ecuación de desnudo ¿sí? entonces con respecto a la normal 1 mido tita 1 el ángulo de incidencia vamos bien hasta ahí esa es la primera parte ¿sí? haz incidente interfase 1 aire prisma normal 1 nos sirve para medir el ángulo tita 1 va a atravesar la interfase pasa de un medio de menor índice de refracción a uno de mayor va de menor a mayor se quiebra hacia la normal es lo que me está mostrando el gráfico ¿sí? es cierto este haz que atraviesa la interfase va a ser el refractado de la interfase 1 y va a formar un ángulo tita 2 con la normal N1 ahí tengo resuelta ya mi primer interfase ¿sí? tengo identificada la interfase la normal y qué ángulos están qué ángulos tengo acá involucrados ¿sí? tita 1 tita 2 bien el rayo va a continuar su recorrido y va a llegar a la segunda interfase la interfase 2 ¿qué separa la interfase 2? prisma de aire ¿se dan cuenta? tengo prisma de un lado aire de otro y acá era donde les pedía que prestaran atención porque está pasando algo miren lo que está ocurriendo en la interfase 2 el rayo ¿sí? refractado de la primera interfase se va a convertir en un incidente pero ¿qué va a pasar? no va a salir ¿ven que no sale? la trayectoria está pintada en color negro fíjense que no sale sino que rebota por completo ¿cuándo ocurría eso? ocurría cuando teníamos el fenómeno de reflexión total repito ¿qué pasa en ese momento? el haz de luz es incapaz de atravesar la interfase no la puede atravesar se refleja lo que usa tiene un color morado tengo el haz reflejado ¿dónde queda el haz refractado? queda sobre la interfase lo puse acá en color rojo no sé si lo llegan a ver el haz refractado ¿sí? es incapaz de salir de la interfase no la puede atravesar queda acá ese haz que se pinta en color rojo representa el refractado que no puede salir ¿qué ángulo forma con la normal ese rayo? siempre forma 90 por eso que les dije que en la ecuación de Esmer cuando trabajo con el fenómeno de reflexión total uno de los ángulos siempre es 90 ¿cuál es el ángulo que vale siempre 90? el que forma este haz refractado que queda atrapado en la interfase ¿lo ven? ahí lo voy a marcar en color rojo ese sería mi refractado que quedó atrapado en la interfase quedó atrapado en la cara del prisma ¿sí? con respecto a la normal 2 siempre forma un ángulo de 9 si yo tuviera que elaborar la ecuación de Esmer si yo tuviera que dar forma a la ecuación de Esmer para la interfase 2 me quedaría algo así me quedaría el prisma le voy a llamar N1 al aire y N2 al prisma si voy de prisma a aire me queda N2 que es prisma por el seno le vamos a poner tita 1 prisma que es el ángulo de incidencia en la interfase 2 le voy a llamar tita 1 prisma igual a N1 porque voy al aire por el seno de tita 2 prisma estoy en la interfase 2 ¿sí? si acá estoy trabajando con el fenómeno de reflexión total interna tita 2 prisma ese ángulo que tengo que tengo acá ese valor siempre es 90 aclárenlo para reflexión total interna el ángulo del haz refractado siempre vale 90 entonces ya me solucionó uno de los valores de la ecuación que fue siempre cuánto vale ¿sí? tengo los tengo el valor creo que tengo el límite del prisma no me acuerdo no, no lo tengo el índice de refracción del prisma entonces el del aire sé que vale uno el del prisma no lo conozco este no lo conozco me dice que es un prisma pero no me dice de qué material es entonces no sé cuánto vale el índice de refracción del aire vale uno ¿sí? si yo pudiera calcular por geometría cuánto vale pita uno prima podría despejar de la interfase dos el índice de refracción del prisma si yo soy capaz de encontrar pita uno prima ¿cómo voy a buscar pita uno prima? es el ángulo entre las incidentes ¿sí? en la interfase dos y la normal dos acá lo marqué ¿lo ven ahí? pita uno prima yo lo que sé es que este ángulo vale 42 el de la normal dos con el reflejado vale 42 ¿qué más me pueden decir con respecto a eso? a ver si se acuerdan es 42 también bien este es el reflejado se refleja por completo con 42 grados ¿qué sabíamos del ángulo incidente y del ángulo reflejado que vimos ayer? ¿cómo eran esos ángulos? ¿se acuerdan? varía lo mismo con respecto a lo normal ¿sí? ven que estoy usando ahí una de las leyes que vimos ayer el ángulo del haz reflejado y el ángulo del haz incidente siempre son igual ¿cuándo voy a trabajar con el haz reflejado acá en el prisma? solamente cuando tengo la reflexión total yo les dije ayer que a los demás ejercicios no les interesa el ejercicio que yo calcule ese ángulo porque siempre es el mismo que el incidente ¿sí? entonces ¿qué sabemos? que tita 1' tiene que ser igual al ángulo del haz reflejado y esto vale 42 grados esto se cumple siempre entonces ya sé que esto vale 42 ¿qué voy a poder despejar de la interfase 2? voy a poder despejar el índice de refracción del prisma háganlo háganlo ustedes calculen el índice de refracción del prisma ¿cómo vamos hasta acá? díganme es medio complejo porque fíjense que tengo un gráfico tengo como muchos ángulos por ahí que yo marqué en el ejercicio ¿por qué no estoy trabajando con la interfase 1? porque fíjense que me fui directo a la interfase 2 intenten trabajar con la interfase 1 de la interfase 1 tengo n1 que es el aire por seno de tita 1 igual a n2 que es el prisma estoy copiando para la interfase 1 n2 por seno de tita 2 ¿qué pasa? n2 no lo conozco no sé cuánto vale el índice del primo ¿qué no conozco tampoco? no conozco el ángulo de incidencia porque el ejercicio me pide que lo calcule me pide calcular cuánto vale tita 1 no lo tengo fíjense que ya tengo dos incógnitas para una sola ecuación o sea que tengo muchas incógnitas en la interfase 1 por eso es que me fui directamente a la interfase 2 en la interfase 2 conozco el índice del aire conozco el ángulo de refracción porque tengo el fenómeno de reflexión total y sé que vale 90 por geometría puedo calcular mejor dicho por la ley de reflexión puedo calcular el ángulo de incidencia tita 1 porque sé que tienen que ser iguales ¿se acuerdan de eso? lo vimos ayer hace bien calculenme entonces de la interfase 2 cuánto vale el índice de refracción del del prima con el que estoy trabajando díganme si van teniendo dudas voy a leer porque veo que hay un montón de comentarios mientras ustedes calculan yo voy a leer bien acá me están respondiendo que vale 42 vale lo mismo que el reflejado perfecto son iguales bien ahí ya calcularon los índices perfecto Micaela ¿por qué vale 42 el ángulo? porque el ángulo este es el as reflejado se refleja en la interfase y ayer vimos que siempre se refleja con la misma dirección el incidente y el reflejado siempre tienen el mismo ángulo este sería el incidente ese ángulo es con el que incide el as ¿sí? medido desde la normal hasta el as incidente en la interfase 2 esos siempre son iguales el que incide y el que se refleja siempre con el mismo ángulo eso se obtiene experimentalmente ¿sí? se obtuvo esa conclusión porque se lo ve experimentalmente siempre son iguales 1.49 me dijeron que valía y está perfecto el índice de refracción del prisma 1.49 perfecto ya tengo el índice de refracción ya me puedo ir a la ecuación de la interfase 1 ¿sí? pero para poder despejar quita 1 este ángulo que me está preguntando el ejercicio yo necesitaría saber cuánto vale pita 2 ¿sí? ahora ya es dato este valor ya sabemos que el índice de refracción vale 1.49 n2 ya es el dato ¿sí? n2 vale 1.49 lo obtuve de la interfase 2 n1 es el aire vale 1 pita 1 me lo está preguntando el ejercicio para poder despejar para poder despejar esa ecuación necesitas saber cuánto vale pita 2 y acá viene la parte más difícil del ejercicio es sacar este ángulo que lo puedo obtener por geometría se puede ¿sí? miren el lío que hice de ángulos yo acá arriba miren fíjense que me armé un triángulo con acá arriba en esta esquina del prisma sabiendo que tengo 60 en la esquina si este ángulo vale 42 y todo y la normal con la interfase forman 90 me faltan 48 para sumar 90 ¿se dan cuenta? pita 1' vale 42 acá tengo 90 grados ¿sí? entonces esta esquina vale 48 y esta vale 60 esta vale 48 me faltan 72 para sumar 180 72 acá arriba sí, te escucho a ver habrá que borre porque tengo mucha información me está formando acá una zeta me dice la compañía a ver ¿ahí? ¿sería? tengo 72 y todo esto es 70 espera no, es que no sé no no porque esta en realidad yo la dibujé pero no es horizontal es paralelo no, está dibujando fíjense que en el gráfico de la guía está como más inclinada y no se ve bien acá pero no es horizontal esta línea no es horizontal para que se pueda lo veamos desde ahí en realidad no está mal dibujada ¿sí? esa línea de acá abajo no es horizontal está bien tu pregunta ¿sí? yo no lo aclaré esta línea no es horizontal está inclinada levemente fíjense que forma acá casi que 90 pero está inclinada levemente ¿sí? por eso es que no la pueden usar porque tienen que ser paralelas ¿alguien estaba preguntando algo? el profe podríamos hacer básicamente lo mismo que hace rato con lo del 42 y 48 grados el ya que respecto a la normal puede hacer los 90 grados resta los 72 así es miren acá ¿se dan cuenta que armé el triángulo? ¿se dieron cuenta de dónde saqué los 48 y los 72? acá 60 es dato del ejercicio esto lo hace por el ejercicio 48 lo saqué porque acá tengo 42 y necesito 48 para sumar 90 entre la normal y la interfaz 72 sale por diferencia la suma me tiene que dar 180 me faltan 72 y acá entre la interfaz y la normal 1 también tengo 90 si este pedacito vale 72 si te ha dos ¿cuánto tiene que valer para que el resultado me dé 90? ahí tengo el ángulo tita 2 perdón que es un lío yo sé pero esto se aprende dibujando fíjense que acá me quedó la diferencia 18 grados tita 2 vale 18 ¿cuándo voy a entender esto? cuando lo hagan en la carpeta ¿sí? y este haz yo lo dibujé así pero no no está bien apenitas inclinado hacia arriba no es horizontal el haz reflejado no es horizontal tendrían que ser 45 y 45 para que me dé 90 con la vertical por eso les digo no es horizontal este es más cerradito el ángulo ¿sí? entonces hagan esa aclaración que yo no se los dije y en el gráfico no se ve bien acá en la guía ¿sí? pero esto estaría como más inclinadito hacia arriba es más cerrado entonces como no es horizontal no puedo armar la sec los alternos internos la cita tienen que ser paralela entre sí las dos partecitas tienen que ser paralelas tienen que ser paralelas ¿sí? y esta estaría un poquito más inclinada hacia arriba bien hasta ahí sabiendo que tita 2 vale 18 ¿qué voy a poder despejar? voy a poder despejar el ángulo de la incidencia está acá abajo ya creo que los perdí no se me asurten esto es práctica recién llevamos dos días y es mucha información en poco tiempo ¿sí? el resultado da 27,4 recomendación empiecen a dibujar ¿sí? empiecen a graficar en la carpeta recuerden cuando grafiquen este haz reflejado háganlo un poquitito más inclinado de lo que yo lo dibujé yo no lo dibujé también lo dibujé esto tendría que ir un poquitito más hacia arriba ¿sí? no es horizontal ¿estamos? bien voy a borrar acá porque si no después me quedan todos guardados los cambios de lo que escribí preguntas hasta acá algo que quieran que repita de nuevo me han escrito un montón entonces por ahí si me han preguntado algo y no lo he leído vuelvan a preguntarme y si no pregunten mejor el micrófono ¿está el mano levantada? pregúntanos sí, escucha es que no yo me perdí porque no sé dónde está el Tita 2' o sea ¿de dónde lo ubicas? Tita 2' acá mira ¿te das cuenta que tengo el fenómeno de reflexión total? sí, sí lo otro lo vi pero bien el rayo negro no sale fíjate que no sale está acá por definición se lo coloca al refractado en reflexión total sobre la interfase entonces Tita 2' está acá ah, bien y siempre vale ¿cuánto? 90 en reflexión total siempre vale 90 porque fíjate que es normal interfaces por definición son perpendiculares entonces Tita 2' al ser el ángulo de refracción para el fenómeno de reflexión total ¿sí? va a valer siempre 90 así la aclaración ahí vale gracias cuando arme la ecuación la ley de Snell ese ángulo Tita 2' siempre vale 90 para el fenómeno de reflexión total el refractado siempre vale 90 ¿sí? y estos 42 que estoy usando acá no son estos que tengo ahí es Tita 1' que por la ley de reflexión yo sé que vale lo mismo el ángulo de incidencia que el ángulo de las reflejadas el as se refleja con 42 grados por lo tanto Tita 1' también vale 40 ¿sí? Néstor ayer lo vimos a esto mira volvemos de nuevo al resumen mira acá te lo muestro cuando trabajamos con la ecuación de Snell tenemos siempre tres rayos el incidente el refractado ven acá contita 2 y el reflejado ¿sí? experimentalmente se observó ya vamos a trabajar con un simulador y lo vas a ver ahí que el as de incidencia Tita 1 siempre tiene la misma dirección que el as refractado ese ángulo lo podemos llamar Tita R estos dos siempre son iguales es una de las leyes acá está acá abajo mira los rayos incidente no acá abajo el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia siempre se refleja con 42 grados porque está incidiendo con 42 grados siempre son iguales ¿sí? es una de las de las leyes de ¿sí? es por eso cuando tenemos el fenómeno de reflexión total el as se está reflejando por completo el ángulo con el que se refleja es idéntico al ángulo con el que incidió el as siempre el que se refleja tiene el mismo ángulo que el incidente ¿estamos? y la otra ley es la de Snell ¿sí? que me vinculaba a los ángulos en reflexión total este ángulo atitado siempre vale 90 ¿sí? bien borro acá ustedes van a seguir trabajando con Snell porque van a tener que hacer el ejercicio de tareas que quiero que hagan sí o sí para seguir reforzando esto y es mucho más fácil que acabamos de ver porque tenemos un prisma de 90 es el ejercicio 9 van a hacer ustedes de tarea para mañana el ejercicio 9 ¿sí? dice un rayo de luz me sigue perpendicularmente sobre la cara la hipotenusa de un prisma de 45 45 90 rodeado de aire como se muestra en la figura y de nuevo me dan el trayecto total del rayo fíjense que en color negro atraviesa la interfase 1 llega a la interfase 2 y rebota ¿qué está pasando acá en la interfase 2? está pasando lo mismo que recién reflexión total ¿por qué? porque no salió el rayo fíjense que en vez de seguir su trayectoria hacia afuera desviándose queda atrapado adentro del prisma por más que tenga muchas interfaces solamente necesita trabajar para este ejercicio con la interfase 1 y la interfase 2 de la interfase 1 miren conclusión incide sobre la normal pasa sin desviarse llega a la interfase 2 y tengo el fenómeno de reflexión ¿cuánto vale el ángulo tita 2' del A refractado? vale 90 ¿se acuerdan? de acá sé que el ángulo refractado vale 90 ¿por qué? porque tengo el fenómeno de reflexión total ¿lo ven en el gráfico el fenómeno de reflexión? si les muestro en un gráfico ¿se dan cuenta de que está ocurriendo reflexión total? fíjense que el rayo no busca salir del prisma recién acá sale entonces en esta cara en la interfase 2 no hace esto no es que sale no está saliendo como queda atrapado adentro del prisma se está reflejando por completo ¿sí? entonces intenten hacer para mañana el ejercicio 9 acá se está explicado ¿sí? te escucho ¿en el parcial nos va a dar así los dibujitos también para darnos cuenta o...? claro en el parcial yo les voy a dar el dibujo de toda la trayectoria del rayo por ejemplo te daría en la flecha en color negro lo que sí van a tener que darse cuenta ustedes es que ángulo tiene que usar en la ecuación de Snell ¿sí? ¿dónde voy a ubicar tita 1 tita 2 tita 1' tita 2' a dónde los voy a localizar con respecto a qué normal los voy a medir eso sí ya es objeto de evaluación tienen que saber con respecto a qué normal se miden miren por ejemplo acá N1 lo estoy midiendo con respecto a la perdón tita 1' lo estoy midiendo con respecto a la normal 2 ¿ven? y estos 90 grados que forma tita 2 los estoy midiendo con respecto a la normal 2 ¿sí? y en la interfase 1 no pasa nada porque el rayo pasa sin desviarse ¿se acuerdan que cuando incide sobre la normal no se desvía? entonces directamente cuando pasa eso no hace falta que planteen la ecuación de Snell porque ya saben que va a pasar sin desviarse ¿sí? o sea que no no tiene sentido plantear voy directamente a la interfase 2 está ocurriendo el fenómeno de reflexión total porque el rayo está rebotando por completo y no sale ¿sí? no sale del prisma al aire entonces cuando armen mi ecuación de Snell tenemos que colocar como el ángulo refractado 90 porque es el ángulo con el que está refractándose en el fenómeno de reflexión total ¿sí? acá está explicado pero me gustaría que lo hagan ustedes solitos fíjense que es sencillo ahí termino el ejercicio es una sola vez aplicar la ecuación de Snell y darme cuenta cuánto vale el ángulo de incidencia sabiendo que este es un prisma de 45 45 90 tengo 45 en las dos esquinas y 90 eso es lo que significa 45 45 90 que tiene dos ángulos de 45 y uno de 90 por lógica el de 90 es de acá abajo porque es el ángulo recto ¿sí? por lo tanto los otros dos que me quedan valen 45 a partir de ahí tienen que buscar cuánto vale por geometría tita 1 prima y despejar el índice de reflexión del primo este queda de tarde si no les sale lo vemos mañana en la consulta ¿sí? hasta acá con el NEL entonces marcaron los ejercicios que tienen que hacer que serían los ejercicios típicos de parcial los vuelvo a repetir de nuevo anótenlo ejercicios modelo de parcial todos están resueltos en la guía de ejercicios resueltos 8 9 10 11 12 y si están inspirados el 3 ¿sí? pero hasta el 12 desde el 8 y el 7 que creo que lo hicimos en clase del 7 al 12 practican este ¿estamos? ejercicios que no salen revisen primero ejercicios resueltos si lo entienden porque yo en ejercicios resueltos les explico con palabras ¿ven? les voy contando qué es lo que estoy por hacer si aún así no lo entienden me lo consultan ¿estamos? hasta aquí entonces con el NEL tenemos que cambiar ya de tema porque no podemos estar ya mañana tenemos que terminar con óptica y el viernes empezar con cinemática ¿sí o sí? así que anoten ¿estamos? ejercicios para que practiquen y empiecen luego a practicar ahora cuando aprovechen el tiempo me puedan ir preguntando durante las clases en esa media hora que vamos a tener siempre de consulta bien ¿qué vamos a hacer ahora? son las 9 y 8 vamos a descansar un ratito yo voy a detener acá la grabación de la primera parte y después nos vamos a reincorporar 9 y cuarto o sea un ratito nomás es como para que hagan el cambio para que despejen un poquito la cabeza 9 y cuarto vuelvo o sea va a quedar abierta acá la conexión ¿sí? yo voy a apagar el micrófono mi cámara si necesitan hablar conmigo lo hacen no hay problema pero yo voy a detener la grabación ahora y después voy a retomar de nuevo ¿sí? los que ya tienen aprobado el práctico de óptica de años anteriores el práctico de laboratorios no se tienen que quedar ¿sí? quedaron liberados ¿sí? los que tengan que hacer el práctico se vuelven a conectar de nuevo a la dentro de un ratito 9 y cuarto ¿sí? hacemos el práctico yo vuelvo a grabar de nuevo lo voy a grabar por separado por eso que tuve la grabación para que me queden por separada y sepan dónde está la grabación del práctico me están preguntando levantando la mano un par de compañeros pregunten chicos diganme qué necesitan saber no hace falta que levanten la mano profe le quería preguntar si yo le podía mandar la nota de que hice el trabajo práctico por whatsapp ya que los del set se equivocaron y me dieron de baja en la uve ahora yo les hablé para que me vuelvan y no recibo nada por whatsapp nada 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 porque no es una herramienta formal de de la facultad ¿sí? por la uve si no hay apuro tenés hasta el 20 de febrero cuando te reincorporen ahí lo cargas ¿sí? no hay ningún apuro hasta el 20 de febrero lo puedo subir sí ok muchas gracias y exigí que te anoten en auto gestión y en la uve ¿por qué? porque si no estás en alguno de los dos no vas a poder rendir ¿sí? sí, sí es que me habían anotado y bueno se ve que se confundieron y ahora me sacaron pero ahí les hablé siempre pasa eso que van que vuelven que cambian chicos este curso hasta la primera semana siempre es así de transición entonces haces y cuando estés habilitada ahí lo cargas nada recibo por whatsapp porque como les digo no es una herramienta formal ¿sí? acá yo tengo todo lo que es todo lo que es oficial de la facultad está en la uve y en auto gestión o sea que es lo que tenemos que usar porque estamos obligados las dos partes ustedes y yo a usar esta herramienta ¿sí? acá abajo de todos los que tengan el plástico aprobado me cargan la constancia del trabajo práctico del laboratorio hasta el 20 lo pueden hacer ¿sí? los que ya hayan hecho el práctico se pueden desconectar no tienen que volver el resto cinco minutitos más de descanso y arrancamos el práctico es bien cortito es bien fácil el cuestionario es de cinco preguntas ¿sí? bien fáciles tienen que leerlas bien van a tener dos oportunidades para completarlo y tienen hasta el 11 o sea que pueden hacerlo en cualquier momento no hace falta que lo hagan hoy en un ratito lo hacemos y van a ver que es bien sencillo ¿sí? Milagro si tenés dos trabajos hechos listo con dos trabajos estamos bien profe yo tenía la consulta justamente del ejercicio que hice para aquellos que se animan del 13 no había logrado entender por la aplicación del coseno a ver dejamos que lo ve no sé si primero hacer el descanso el trabajo y luego poder sacar mis dudas así no con un tiempo como vos quieras como vos quieras si quieres lo vemos después lo vemos después si nos sientas vos sí, sí no, no 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 yo arranqué haciendo el 13 para probar junto con el 14 pero me quedé por el tema del uso del coseno porque había logrado plantear el seno ¿dónde lo tengo? ay me acordé el secreticio no porque me queda una identidad para pero ¿dónde me decís coseno? acá yo uso coseno en realidad uso una identidad trigonométrica porque me queda el seno de una resta acá me queda el seno de una resta sí, sí que no sé en qué momento se logró transformar logró pasar de seno a coseno y luego como de tangente pongo del coseno ¿a ver qué es una identidad trigonométrica? ¿me culpé? me parece que vos entiendo que es una identidad trigonométrica por eso identidad trigonométrica por ejemplo cuando vos tenés acá tenés el seno de una resta o sea que el argumento del seno lo que está atrapado adentro del seno es una resta se puede reemplazar por otra expresión mira vos acá tenés el seno de 90 menos tita 2 disculpe si estoy compartiendo no se ve ¿ah no lo estás viendo? no a ver voy de vuelta para decirme hasta dónde llegaste que lo entendiste hasta acá donde tengo el seno de la resta cuando hago la 90 logré plantear los dos cálculos o los dos ángulos diferentes bien y tu duda es por qué paso de esto acá a los cosenos si ahora tengo un coseno bueno eso se llama identidad trigonométrica bueno yo tengo por ejemplo el seno de una resta o el seno de una suma yo puedo reemplazar esa expresión por una expresión equivalente que tiene otra forma pero con la que obtendría el mismo resultado vienen tablas de equivalencia yo no las tengo a las tablas pero lo busqué por internet vos ponés identidad trigonométrica seno de una resta y te dice aquí equivalente el seno de una resta te da muchas expresiones a las que es equivalente y vos te quedás con la que más te conviene mira decir seno de 90 menos que a 2 así tendré que estar entre paréntesis acá es lo mismo que decir seno de el primer ángulo por el coseno del segundo menos o sea sale de acá de esa identidad es una equivalencia es una equivalencia y como el coseno de 90 es cero se anula la segunda parte pero es porque es una equivalencia es una identidad trigonométrica busca en internet identidad trigonométrica seno de una resta lo mismo pasa si tenés sumas o sea es una expresión equivalente ¿sí? que me puede dar a veces me conviene usar me conviene reemplazar una expresión por otra porque la resolución se hace más sencilla ¿nunca vieron eso? equivalencia identidad trigonométrica se ve en el análisis matemático uno pero no sé si me estoy explicando lo que te quiero decir no es que lo inventes no sé las vimos pero son muchas de normal las dejaban tener una tabla con todas las identidades en el análisis tenía eso yo no me la sé de memoria pero sí tengo que saber que cuando tengo por ejemplo esta expresión que es compleja porque tengo que hacer el seno de una resta que no sé cuánto vale o cita 2 no sé cuánto vale entonces lo que puedo atinar a hacer es buscar si me hay una expresión más sencilla entonces lo que hago es busco se llaman así identidad trigonométrica de una expresión equivalente de el seno de una resta entonces me va a aparecer una tabla con distintas opciones el seno de la resta es igual a esto a esto a esto y yo voy a ir viendo a ver cuál me conviene o no ¿por qué me quedé con esta? porque como el coseno de 90 vale 0 yo sé que esto se va se anula seno de 90 vale 1 y me queda 1 por coseno de tita 2 fíjate que la expresión se reduce abismalmente de tener el seno de una resta que no puedo resolver porque no tengo el dato a tener el coseno de una sola incógnita ¿ves? de una sola variable es mucho más fácil de despejar repito es trabajar con esas tablas de identidades trigonométricas de manera que de obtener una expresión que a mí sí me convene y no es la única forma de resolver con un camino que yo plantee reemplazando una expresión por otra porque son equivalentes entre sí o sea las dos van a llegar al mismo resultado ¿ves? que acá cambié coseno y ahora es más fácil despejar ese coseno que despejar este seno ¿qué no podría haber hecho lo intentaste hacer despejando con arcos pero me queda como no sé me queda como mejor usando la identidad por eso que les dije que ese ejercicio en realidad la parte más compleja es la parte analítica ¿sí? cómo escribir las ecuaciones del NEL tengo dos interfaces voy identificando a ver qué separa cada interfase qué ángulo voy a usar o sea eso dentro de todo se puede ver del gráfico lo más complicado es la resolución analítica ¿sí? por eso que les dije que ese tipo de ejercicios en un parcel yo no lo tomaría porque son muy largos ¿ven? son ejercicios que son muy largos de resolver mire este ejercicio está resuelto en dos páginas cuando por ejemplo el ejercicio 9 está resuelto en un cuarto de carilla ¿ven qué diferencia hay entre uno y el otro? y yo puedo evaluar si vos sabés aplicar la ecuación de SNEL con un ejercicio más sencillo no me hace falta esto tan complicado así que así que mi respuesta sería si identificaste bien las interfaces y qué ángulo tenés que usar de cada lado y dónde estaría tita 1 prima que es 90 menos tita 2 si llegaste hasta esto está perfecto ¿sí? lo demás es matemática es como me las ingenio para resolver una expresión que es compleja voy a ver si no consigo otra forma de hacerlo como para darle otra alternativa porque por ahí se asustan con esto pero no todo es bueno ¿sí? quédense tranquilos que esto no muchísimas gracias profe no hay problema de nada Leandro estoy leyendo tu consulta dice que regularizaste en 2018 y no tenés nota de trabajo práctico con la foto donde estás regular perfecto la condición de regularidad es que te hubieras aprobado las prácticas si tu profesor te puso esa condición académica ese año suficiente no vamos a preguntar más nada ¿sí? si lo hiciste bien si no lo hiciste no fue culpa tuya ¿sí? tu profesor te puso regular listo subime esa imagen Ignacio este es el ejercicio 13 que les dije que es un ejercicio de desafío pero que no hace falta que lo hagan si lo quieren intentar hacer háganlo la parte de plantear las ecuaciones no es complicada darme cuenta de los ángulos capaz que con un poquito de ayuda al gráfico te vas a dar cuenta la parte analítica es la parte más compleja porque la variable que tengo que despejar está bien escondida entonces no tengo que valerme de otras herramientas que por ahí ustedes no las manejan muy bien ¿sí? eso se ve bien en análisis matemático así que por eso les digo el ejercicio 13 solamente hasta plantear las ecuaciones y darme cuenta qué ángulos tengo que usar de cada lado si llegaron hasta acá perfecto si lo entendieron hasta ahí perfecto lo demás es matemática bien ya estoy pasada de la hora ya tendríamos que empezar a hacer el práctico de laboratorio han vuelto han vuelto 52 o sea que me imagino que son 52 los que tienen que hacer el práctico y que los otros no tienen que hacerlo porque lo tienen hecho de año anterior bien denme un segundo que salgo de acá les comparto lo que vamos a hacer ahora y pongo a grabar para que después lo puedan revisar de nuevo en caso de que no les haya quedado claro un segundo trabajo práctico de laboratorio vamos a hacer un trabajo práctico virtual y lo vamos a hacer referido a latest name que les dejé cargado yo les dejé cargado en la carpetita de la parte práctica de latest name este archivo en Word van a poder trabajar sobre ese archivo y las preguntas que yo voy a hacer en mi cuestionario son con respecto a esto que vamos a hacer ahora miren son dos hojitas dos o tres hojitas tres hojitas y tienen dos experiencias experiencia 1 y experiencia 2 ambas experiencias las vamos a trabajar con un simulador yo les dejé los enlaces acá del simulador los copian los pegan o los activan desde el teclado y los va a derivar directamente a donde van a ir a hacer la experiencia ¿sí? entonces bien vamos a leer lo que tienen que hacer voy a poner un poquito más grande disculpas profe yo recién vuelvo de los 10 minutos que había dado este si tenemos el primer trabajo práctico aprobado no tenemos que hacerlo no o el trabajo práctico de SNEL aprobado no tenemos que hacerlo de óptica ¿tenés el de óptica? ¿sí? bien experiencia 1 bueno acá les cuento que vamos a trabajar con un simulador vamos a tener que seleccionar anoten va a ser anotando material A aire material B o material 2 es lo mismo misterio B anoten eso ¿sí? vamos a trabajar con dos materiales en el simulador aire y misterio B ¿sí? el misterio B se llama así porque es un material desconocido yo no sé de qué material se trata y al no saber el tipo de material con el que estoy trabajando por ende desconozco el índice de refracción acuérdense que los índices de refracción dependen de cada sustancia si yo conozco la sustancia puedo buscar el índice en una tabla ¿por qué? porque están tabulados están diferenciados para cada una de las sustancias para el agua el aire el vidrio el aceite si yo no conozco el material no voy a poder usar la tabla por ende desconozco el índice de refracción de esta sustancia B ¿sí? ¿qué voy a hacer? voy a medir ángulos de incidencia y de refracción ¿sí? y con la ecuación de Snell voy a intentar determinar cuánto vale el índice de refracción de mi sustancia desconocida B ¿estamos? entonces voy a hacer incidir cinco veces el ángulo voy a medir cinco ángulos de incidencia para cada uno de los ángulos de incidencia voy a calcular voy a determinar experimentalmente un ángulo de refracción y para cada par de valores voy a determinar un índice de refracción N2 ¿por qué voy a repetir el experimento cinco veces? porque van a ver que vamos a hacer lo mismo cinco veces porque cada vez que yo mido esa medición está sujeta a errores errores de apreciación errores de percepción entonces para asegurarme de tener un valor más cercano al valor real voy a repetir el experimento varias veces porque si yo mido una sola vez por ahí me equivoqué y me quedo con ese valor que está errado entonces para asegurarme de que tengo un valor más cercano al valor real voy a repetir el experimento yo acá lo hago repetir cinco veces lo ideal sería que lo repitan muchas más veces pero como no no tenemos tiempo lo vamos a hacer solamente cinco veces ¿sí? vamos a completar la tabla y voy a calcular cinco índices de refracción que deberían ser similares entre sí voy a decir que el índice de refracción de la sustancia misteriosa va a ser el promedio de todas las lecturas que yo tomo ¿estamos? eso es lo que voy a hacer en la experiencia 1 lo vamos a ir haciendo juntos así que si quieren para poder ir adelantando en un borrador después de eso lo pasan en un trolito hagan este cuadrito ¿sí? hagan ese cuadrito lo vamos a ir completando ahora ¿el documento no subió? sí está está cargado en la web así que dibujenme el cuadrito ahí tienen el número de lectura o sea la lectura o la lectura 1, 2, 3, 4, 5 vamos a medir ángulos de incidencia cada una una vez o sea en la lectura 1 mira un ángulo de incidencia un ángulo de refracción en la lectura 2 cambio el ángulo de incidencia voy a ver otro ángulo de refracción ¿sí? copien la tablita acá lo vamos a ir haciendo entre todos una vez que tengamos eso completo vamos a calcular para cada par de valores el índice de refracción por ley de Snell y voy a calcular o voy a voy a tomar como valor más cercano al valor real o al valor más probable al promedio de todos los valores obtenidos ¿sí? puedo salir de acá y les muestro ya el simulador díganme si necesitan más tiempo ¿sí? después si quieren vuelvo de nuevo a la tablita no Gonzalo lo que no está disponible es el cuestionario pero el documento sí ahí les muestro dónde está en un segundo está en la carpeta dentro de la carpetita miren acá en la carpeta que dice práctico ley de Snell acá abajo trabajo práctico de laboratorio ley de Snell está como un Word ahí lo van a buscar ¿sí? miren nos vamos a ir con la experiencia 1 me decía que seleccione material A ¿se acuerdan? o material 1 era aire entonces van a ir ustedes y van a marcar aire y el material B me pedía seleccionar misterio B ¿ven? ¿ven que no sé nada del misterio B? acá del aire sé que el índice de refracción vale 1 ¿ven? y del misterio B no lo sé así como está ¿qué piensan? que el índice de refracción del misterio B va a ser mayor que el del aire o menor miren cómo se está refractando tengo el incidente mayor y el reflejado me dicen que mayor está bien ¿por qué? porque acerca lo normal el refractado esa es la respuesta sí yo presumo que el que el AS miren fíjense el AS incidente incide con 30 grados y se refracta con 20 algo 21 ¿sí? o sea que se cierra se aproxima a la normal por lo tanto debería esperar que el material B tenga un índice de refracción mayor que el del aire ¿sí? este transportador está acá abajo yo lo puedo trasladar ¿sí? para poder medir los ángulos cuando lo hagan tengan cuidado de que el 0 coincida con la normal y que los 90 coinciden con la interfase ven cómo quedó ahí acomodado ustedes acomodenlo bien cuando trabajen porque yo ahora les voy a dar un par de lecturas después ustedes lo van a completar ¿sí? bien ¿qué es lo que van a hacer? en el cuadrito que les acabo de mostrar recién van a completar con ángulo de incidencia y ángulo de refracción miren por ejemplo si yo hago incidir con un ángulo de 20 grados miren ahí estoy incidiendo con 20 grados ¿cuánto vale el ángulo de las refractadas? yo les voy a decir el valor que yo percibo y después cada uno lo va a hacer en su casa con el valor que perciba cada uno ¿sí? para un ángulo de incidencia de 20 grados miren acá tengo el 0 10 20 entonces en el primer casillero de la lectura 1 ¿sí? voy a poner de ahí y en el casillero de al lado que corresponde al valor o la dirección del abstractado voy a poner acá tengo el 0 10 15 fíjense que no llega al 15 voy a poner 14 entonces voy a poner en la táblita 20 grados para el ángulo de incidencia 14 para el refractado ¿estamos de acuerdo o no? ¿me entiendes? lo tienen que ir haciendo ¿sí o no? si no lo vuelvo a explicar de nuevo entonces la primera columnita miren salgo de acá pero esperen que ahora tengo 20 14 va a ser mi primer par de valores mi primer par de valores me voy a la tablita que tengo entonces para un ángulo de incidencia de 20 grados la dirección la dirección de las refractado es 14 ¿ven? ahí tengo mi primer par de valores ¿qué voy a hacer ahora? con esos dos valores tengo tita 1 tengo tita 2 el índice N1 del aire vale 1 voy a escribir la ecuación de Esnel y voy a despejar N2 y me va a dar un resultado eso lo van a calcular ustedes ¿sí? entonces aplico ley de Esnel por el primer par de valores y voy a tener un valor de índice de refracción ¿estamos? ese va a ser mi lectura 1 voy a terminar con la lectura 1 voy a cambiar de lectura y me voy a la lectura 2 ¿cómo obtengo la lectura 2? cambiando el ángulo de incidencia por ejemplo a 30 cuando el ángulo de incidencia vale 30 ¿cuánto vale el ángulo refractado? repito de nuevo esto cada uno lo va a hacer a su ojo ¿sí? yo les voy a decir el valor que yo percibo recuerden que las mediciones dependen del operario de la percepción de la persona que está midiendo entonces probablemente lo que yo perciba sea diferente a lo que perciba alguno de ustedes ¿sí? yo sé que va a ser acá tengo el 10 tengo 20 va a estar entre 20 y 25 le voy a dar 21 ¿sí? yo digo cuando vale 30 el incidente el refractado vale 21 y así voy a seguir completando la tabla ¿sí? voy de nuevo a la tabla entonces tengo otro par de valores 30 y 21 voy a volver a escribir la ecuación de Snell y voy a volver a despejar el índice de refracción y voy a obtener un segundo valor de índice de refracción y así lo voy a hacer tres veces más ¿sí? voy a cambiar el ángulo de incidencia voy a registrar el ángulo de las refractado y con ese par de valores sabiendo que el índice de refracción del aire vale 1 voy a escribir una ecuación de Snell para cada uno de los pares de valores que tengo y voy a generar voy a obtener un índice de refracción ¿sí? los ángulos que dan al criterio de ustedes Lucía sí por ahí les conviene para que les quede como más fácil miren miren cómo hago yo empiecen en 20 porque el de 10 no me gusta el número o pueden tomar más de 10 en 10 si quieren a ver el de 10 miren cómo me doy cuenta que estoy justo en 10 porque me ayudo con el reflejado ven este bien tenue el bien tenue es el reflejado ¿se acuerdan que dijimos recién que se reflejaba con el mismo ángulo? entonces acá estoy viendo bien que está sobre el 10 hay en este mismo simulador está la posibilidad de medir el ángulo yo no los dejo usar eso porque la idea es que cada uno perciba su valor para que se den cuenta de que la medición depende del operario ¿sí? entonces tomen un valor para 10 20 30 40 50 ahí se atienen los 5 o pueden ir de 15 en 15 o pueden tomar valores arbitrarios el 10 el 30 el 50 y el 70 o sea ustedes eligen el ángulo ¿sí? el ángulo de incidencia lo manejan ustedes siempre medimos el ángulo con respecto a la normal tanto el incidente como el refractado fíjense que el refractado lo mido desde acá desde el 0 ¿sí? hacia el A refractado ¿lo ven? ahí mido el ángulo ¿y se dan cuenta cómo calcular por ley de Snell? ¿sí o no? ¿se dan cuenta? yo lo dije como lo di por sabido ¿cómo se espejaba profe? ¿cómo, cómo? ¿cómo se espejaba para saber N2? ahí te muestro me voy a ayudar con un PDF porque no tengo el Word no puedo escribir miren, acá abajo lo voy a hacer ahí abajo ley de Snell me dice que N1 por el seno de tita 1 igual a N2 por el seno de tita 2 ¿qué es lo que yo busco despejar en esa ecuación? N2 ¿sí? ¿y qué valores voy a reemplazar en la ecuación? los de cada lectura que hice ¿sí? habíamos dicho en la primera lectura 20 y 14 entonces me queda 1 por el seno de 20 dividido a esto lo voy a pasar dividiendo el seno de 14 esto me va a dar mi primer valor de N2 ¿estamos? calculen ahí cuánto les da hagan el cálculo creo que ese da aproximadamente 1,41 creo por las dudas chequenlo revísenlo ahí voy a tener mi primer valor de N2 calculenmelo y díganme cuánto da sí profe 1,41 1,41 ese va a ser mi primer valor de N2 entonces voy a ir a la tablita y voy a completar la tablita con ese valor para mi primer par de valores esto vale 1,40 y 2 era 1 perdón 41 ahí está y voy a hacer lo mismo cambiando el ángulo ahora en vez de 20 voy a poner 30 en vez de 14 21 voy a calcular otro valor van a calcular 5 valores y de esos 5 valores van a obtener el promedio ¿por qué estamos haciendo lo que hacemos? no sé si recuerdan el práctico de mediciones y errores cuando cursaron no estamos haciendo eso calcular el valor promedio ¿por qué? porque el valor promedio consideramos que va a ser el valor más probable del resultado de la lectura entonces ahí terminaría la experiencia 1 y en una de las preguntas del cuestionario les va a pedir responder cuánto vale el índice de refracción del material misterio B ustedes van a poner el valor que obtuvieron y esa va a ser la respuesta ¿estamos? entonces ¿qué van a tener que completar ustedes ahora? las 3 lecturas que faltan y calcular para cada par de valores el índice de refracción cuando lo tengan calculado suman todos hacen la suma y dividen por 5 es la suma de todas las lecturas dividido el número de mediciones ahí obtengo el promedio ¿estamos? ahí terminó la experiencia 1 ¿dudas con respecto a la experiencia 1? no, pero eso van a tener que hacer solitos cualquier pregunta me van a hacer lo tienen hasta el viernes 11 para completarlo si van teniendo dudas después me preguntan bien, experiencia 2 ¿por dónde se lo pasamos? ah no, esto lo cargan ahí les muestro no tienen que mandarlo tienen que responder un cuestionario o sea, con esto después van a responder un cuestionario una vez que lo completen me van a responder unas preguntas la experiencia 2 en la experiencia 2 vamos a trabajar con el fenómeno de reflexión total y me pide que tome material A vidrio y material B agua ¿ven? voy a trabajar con vidrio y con agua entonces me voy a ir al mismo simulador pero esta vez voy a cambiar las sustancias ¿sí? en vez de aire y material B voy a cambiar vidrio y agua material A vidrio material B agua ¿ven? lo cambio desde acá fíjense que ahora pasa algo diferente miren incide con 30 y se refracta con 34 más o menos ¿qué está pasando con el haz refractado con respecto a la normal? se está separando ¿sí? ¿cuándo ocurría esto? cuando pasábamos de un índice mayor a uno menor miren paso de 1.50 que es el índice del vidrio a 1.33 que es el del agua en ese caso el haz refractado se quiebra alejándose de la normal ¿sí? ven que para cualquier valor de incidencia la refracción el ángulo refractado siempre es mayor ven que se va a abrir se va abriendo la única vez que pasa sin desviarse cuando incide sobre la normal ahí no se desvía pero después se va a desviar siempre alejándose de la normal ¿ven? se va abriendo de la normal ¿qué les voy a pedir en la experiencia 2? en la experiencia 2 les pido que encuentren el ángulo crítico ¿sí? ¿se acuerdan cuál era el ángulo crítico? tengo que ir moviendo acá hasta que el haz refractado desaparezca fíjense que va a llegar un momento en el que el haz refractado ahí está va a desaparecer ¿ven? están el incidente el reflejado y el refractado en un determinado momento el refractado desaparece ¿ven que ya no está más? el haz incidente es incapaz de atravesar la interfase no puede atravesar la interfase y se refleja ¿sí? ese ángulo el ángulo mínimo a partir del cual el haz es incapaz de atravesar la interfase se llama ángulo crítico ¿sí? experimentalmente lo estamos viendo acá miren está más o menos entre 60 y 65 más o menos en 62,5 62,63 por ahí anda ¿lo ven? ¿se dan cuenta el ángulo crítico como lo determino? es el más chiquito por encima de ese ángulo el haz ya no va a atravesar la interfase entonces ahí encontré el ángulo crítico cuando desaparece el refractado fíjense que ahí desapareció ahí tengo ángulo crítico ¿sí? bien lo que les pido que hagan en el cuestionario es que calculen el valor experimental perdón lo calculen analíticamente experimentalmente del simulador ya sé que está entre 60 y 65 analíticamente con la ecuación quiero que lo comprueben quiero que vean si es cierto ¿cómo van a calcular eso de la ecuación? tienen que aplicar la ley de Snell ¿sí? sabiendo que el haz refractado queda sobre la interfase formando un ángulo de 90 es lo que hicimos recién en el otro ejercicio que trabajamos también con reflexión total pero tienen que hacer lo mismo miren ahí lo pueden ver ahí lo compartí directamente díganme si pueden ver la pantalla porque a veces me hace salir y volver a compartir sí se ve se ve bien para la experiencia 2 de nuevo voy a escribir la ecuación de Snell y pero modificada esperen yo la voy a escribir la voy a escribir como la tenemos escrita en la en la carpeta y después le vamos a modificar un par de cositas que se den cuenta que estoy trabajando con ángulo con el fenómeno de reflexión total esta es mi ecuación de Snell la tradicional ¿sí? perdónen la letra cuando yo tengo el fenómeno de reflexión total interna ¿sí? estos ángulos para la ecuación de Snell toman nombres característicos ¿sí? tita 1 se va a llamar ángulo crítico y tita 2 vale siempre 90 esto ocurre en la reflexión total interna ¿sí? entonces tita 1 pasa a llamarse ángulo crítico y tita 2 toma automáticamente el valor de 90 grados para la reflexión total interna ¿sí? n1 es el índice de refracción del aire perdón del medio 1 ¿cuál era el medio 1? pasábamos de ahí lo vemos de nuevo vidrio a agua ¿no era? sí el medio 1 es vidrio y el medio 2 es agua ¿sí? entonces paso de vidrio a agua n1 vale 1.50 n2 1.33 entonces voy acá y reemplazo me queda n1 vidrio 1.50 por el seno del ángulo crítico que no lo conozco es el que quiero calcular ¿sí? sé que va a estar entre 60 y 65 pero vamos a hacer analíticamente el cálculo para saber cuánto vale exactamente ¿sí? el índice del agua vale 1.33 y el ángulo tita 2 no tengan miedo siempre vale 90 ¿sí? no tengan duda acá este ángulo vale 90 cuando trabajo con reflexión total interna seno de 90 calculen multiplico por 1.33 al 1.5 lo paso dividiendo y al seno como arco seno despejen y díganme cuánto les da el ángulo crítico tienen que saber despejar la ecuación de Snell por eso no les estoy mostrando cómo se hace entonces acá puedo hacer el producto el 1.50 que está multiplicando lo paso dividiendo y después me queda el seno lo paso al otro lado como arco c me responden ahí Ignacio 62.37 fíjate que es un valor lógico porque dijimos que tenía que estar entre 60 y 65 o sea que está perfecto tu valor a mí me había dado no me acuerdo cuánto no lo tengo anotado pero creo que anda más cerca del 62.45 tomen la mayor cantidad posible de decimales solo les dije por lo menos cuatro decimales cuando calculan acá ¿sí? entonces me voy a quedar con el valor 62.45 yo creo que ese era el que yo copié es por la cantidad de decimales que les va cambiando entonces una de las preguntas del cuestionario le dice obtengan analíticamente el ángulo crítico para la interfase vidrio agua acá se lo tienen calculado o sea que van a responder ese valor acuérdense de usar coma ¿sí? usen coma en el cuestionario no punto ya tienen otra de las preguntas del cuestionario resuelta ¿estamos? y ahí termina lo que es trabajar con el simulador después ¿qué van a hacer? una vez que tengan eso ya calculado se van a ir a completar un cuestionario bien fácil porque es bien fácil pero me gustaría que lo hagan a conciencia ¿sí? no lo hagan rápido solamente por por completar y ya luego vayan leyendo bien lo que les estoy preguntando son cinco preguntas con lo que hicimos hasta ahora ya lo pueden hacer dice trabajo práctico de laboratorio leí de... sí, te escucho ¿cuántas cifras significativas habría que agregar para lo del primer experimento? y cuando trabajan si quieres usar dos, tres o cuatro está bien menos de dos no y en la respuesta con dos está perfecto miren acá todavía no está disponible el cuestionario se va a habilitar a las diez y veintiséis no sé por qué lo puse con ese horario pero bueno debe ser para esperar a que termine la clase miren yo lo voy a ver desde acá yo lo puedo ver porque estoy como docente ¿sí? este es el cuestionario están todas las preguntas en la misma o ¿sí? pregunta uno les pide determinar el índice de refracción de la sustancia misterio B acuérdense completan la tablita calculan el promedio y el resultado va acá ¿sí? después les dice les da una afirmación sigo de nuevo en la experiencia uno me pregunta si la siguiente afirmación es verdadera o falsa dice cuando hacemos incidir un haz de luz desde el aire hacia el material desconocido B es posible determinar el ángulo crítico a partir del cual el rayo no puede pasar hacia el material B y se refleja por completo en la interfaz esta situación llamada reflexión total interna ocurre sin importar cuáles sean los materiales de cada lado de la interfaz me tienen que decir si es verdadero o falso lo traduzco para que se suene más fácil ¿puedo determinar el ángulo crítico entre el aire y el material B? ¿se puede o no? lo pueden probar con el simulador pueden buscar a ver si existe o no acá la afirmación me dice que se puede porque es indistinto qué materiales tengo de un lado y de otro ustedes me tienen que decir si es verdadero o falso lo pueden compartir con ustedes lo pueden charlar yo no tengo problema en que esto lo hagan en grupo ¿sí? ahí están respondiendo ustedes debaten y después deciden pregunta 3 ángulo crítico de la interfaz de hidro agua lo calculamos recién ¿sí? ponen ese valor con los dos decimales y la coma ahí está la pregunta 3 ¿sí? después la pregunta 4 tienen que decirme cuál de las siguientes afirmaciones es correcta y me da 3 opciones ojo que creo que depende de los alumnos le cambian las opciones no me acuerdo porque lo veo que está modificado ahora entonces les da 3 afirmaciones tienen que buscar cuál es la correcta ¿sí? lean bien y la pregunta y la pregunta número 5 me dice que si el A del 1 incide sobre la interfaz para la experiencia 2 acuérdense que en la experiencia 2 tengo hidro y tengo agua me dice si lo hago incidir con 40 grados analíticamente que determine cuál es el valor del ángulo del A refractado y que compare ese valor con el de la simulación y que ponga acá el valor obtenido ¿sí? entonces ¿qué van a hacer en la experiencia 2? van a verlo desde el simulador y lo van a calcular analíticamente al ángulo del A refractado para la experiencia 2 que tengo vidrio y agua ¿sí? si hago incidir con 40 grados me pregunta cuál es el ángulo del valor del A refractado el ángulo ¿sí? ¿se entiende o no? no sé si lo expliqué bien y ahí terminé cuando pongan finalizar o terminar el intento les va a decir cuáles tienen bien y cuáles tienen mal si suman más de 6 perfecto el práctico está aprobado si suman menos de 6 les va a permitir volver a intentar hacer el cuestionario ya sabiendo cuáles tenían mal ¿sí? entonces van a poder corregir la respuesta y la nota final les va a quedar como un promedio de los dos intentos ¿estamos? y ahí termino y eso es todo lo que tienen que hacer para aprobar el práctico del laboratorio ¿sí? cualquier duda que tengan me pueden ir consultando tienen tiempo hasta el 11 para hacerlo todavía no está habilitado lo va a habilitar recién a las 10 y 26 no lo voy a cambiar porque por ahí lo quieren hacer rápido y no se toman el tiempo de leerlo lo voy a dejar como que se enfríen un poquito para que lo piensen bien y recién ahí respondan si quieren ya bueno las respuestas hay dos numéricas que ya tienen y lo pueden charlar entre ustedes al resto ¿sí? pueden comparar las respuestas no hay ningún problema pero si la entrega es individual cada uno va a tener desde su aula virtual responder el escenario de manera individual ¿sí? ¿dudas hasta acá? Profe en el 1 ¿qué hice? en la primera de determinar el o sea determinar el incendio de refracción de sustancia ese es no hay margen de error porque sería si es toda nuestra tiene margen de error si por ahí vos le pusiste un valor y te dio muy lejos se lo va a marcar como mal no importa yo después lo corrijo eso porque me voy a fijar no se lo consideró mal y en realidad estaba cerquita el valor se lo corrijo yo ¿sí? pero tiene un margen de tolerancia así que no se preocupen que tiene margen de tolerancia tanto en la pregunta 1 como en la pregunta creo que era la 3 como la 3 sí Gonzalo el promedio de los resultados acá en la pregunta 1 calculan el promedio y la respuesta es el promedio de los 5 valores repito ¿por qué tomamos 5 lecturas? porque por ahí yo en la primera lectura estaba distraído y lo miré mal o me di mal el ángulo entonces no me puedo confiar de una sola lectura para yo asegurarme de que me estoy aproximando el valor real siempre tengo que hacer muchas mediciones repetir muchas veces lo mismo entonces lo que hacemos ahí es calcular el promedio ¿sí? el promedio es la suma de todas las lecturas dividido el número de mediciones acá está mira te lo muestro esa es la formulita sumo todas las lecturas resumás todos los valores obtenidos acá y a la suma el resultado lo dividís por 5 que es el número de mediciones que hicimos es como cuando sacaban el promedio en la secundaria de las notas ¿se acuerdan? que sumaban todas las notas que tenían y dividían por el número de exámenes que tenían y ahí daba el promedio de la materia bueno lo mismo suman todos los resultados y dividen por 5 que es el número de mediciones que hicimos y ahí obtienen el valor promedio chicos hasta acá grabo detengo la grabación esto va a quedar cargadito todavía no generé el drive les estoy debiendo eso va a quedar cargadito en el drive separado entonces para que después lo puedan revisar si quieren una o dos veces más si les haga falta ¿y las tablas no nos hacen falta? solamente las respuestas ¿sí? si por ahí ven que no llegan al resultado y que les pone cero y que están re lejos del resultado ahí sí mándenme lo que hicieron para que yo les pueda ayudar y decirle mira acá estás calculando mal o despejando mal ¿sí? no se los dije a los compañeros no sé si tienen grupo ustedes si tienen grupo les voy a pedir un favor por favor avísenle al resto de los compañeros que necesito que revisen del aula virtual donde estoy necesito que revisen el material que les cargué nuevo les cargué material de espejos ¿sí? les cargué material práctico de espejos esféricos por favor lean el resumen ¿sí? que dice acá resumen para el práctico unidad 2 espejos esféricos necesito que lean en ese archivo por favor para mañana ¿sí? por lo menos o si ya están portando atención en el teórico y lo entienden en el teórico genial si están medio ahí como que estoy viendo pero quiero que les den una leída quiero que que sepan cuando yo les hable de poco de qué les estoy hablando cuando les diga cóncavo convexo que se den cuenta cuándo es cóncavo cuándo es convexo o sea necesito eso como para avanzar más rápido mañana así que por favor avísenle a los compañeros si es que tienen grupo y si no bueno ya los 30 que están conectados saben que tienen que leer ¿sí? resumen para el práctico de espejos esféricos hasta acá llego por hoy si tienen alguna duda nos quedamos acá respondiendo quedo respondiéndoles no hay ningún problema si no tienen duda se pueden desconectar nos vemos mañana ¿sí? ¿alguien me quiere preguntar algo? ahí estoy les pregunto a nada bueno igualmente chao profe paso buen día chao entonces la cámara es la cámara